Muy bienvenidas a un nuevo video de brazos armoniosos. Hoy voy a empezar desde el mar. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cada clase iba a ir con un poquito más de complejidad? Íbamos a ir evolucionando en la ejecución de los ejercicios. Así que estate atenta porque vamos a seguir con esta lista de reproducción. Cada vez vamos a hacer clases mucho más intensas, más complejas e incluso con temas, conceptos y demás. Así que te va a encantar seguir del otro lado entonces conmigo. Vamos a empezar desde la colcha, como te decía recién, desde el mar, como le digas en cada tu país. ¿Sí? ¿Lo te pones en el piso para hacer ejercicio? Y nos vamos a enfocar en nuestro brazo. Lo primero y principal, como siempre, suscríbete a mi canal, dale like a este video, compartilo con quien creas que le pueda llegar a interesar. Y vamos a comenzar con nuestra estalada en calma. Vamos a trabajar, ¿sí? El estímulo sobre nuestras articulaciones, hombros, codos, niecas. Es nuestro cuello. Si bien estamos entrando en calor, recordá hacer movimientos dinámicos, pero suaves. Si bien, tres, dos, uno. Siempre ubicado en tu centro. Tomamos aire. Y empezamos a generar espacio y separación de esos brazos con nuestro torso. ¿Sí? Estiro, estiro, completo, 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 incluso mis dedos. Estiro mis dedos. Eso. Tres, dos, uno. Ahí vamos. Vamos arriba y subo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Círculo hacia atrás. Tres, dos, uno. Y hacia adelante. Un, dos, tres. Eso. Muy bien. Nos vamos a un lado. Y de a poquito vas a sentir que tu cuerpo va entrando en calor. Nos vamos a focalizar en nuestros brazos. Y ya le vamos a empezar a sumar también todo lo que es nuestro tren superior. ¿Sí? Lo que es de la cintura para arriba. Ya que en las otras clases trabajamos todo lo que es la cintura para abajo, caderas y piernas. En nuestros brazos armoniosos vamos a trabajar también todo lo que es el tren superior. ¿Sí? De la cintura para arriba. Sigo, dale. Dos. Tres. Y uno más. Cuatro. Pasamos por el frente. Nos vamos a un lado. Paso por el frente. Nos vamos al otro. Eso. Además de que nuestros brazos se van a ver más bonitos, también se van a ver y sentir más sanos. ¿Sí? Trabajando todo lo que es la flexibilidad, lo que es la fuerza. Eso. Uno más. Estiro cada vez más. Arriba. Excelente. Ahí me quedo. Rotamos manos hacia afuera. Torso. Siempre tiene que estar ubicado. Nuestro centro de energía. Nuestro core. Nuestra columna. Siempre alineada. También eso va a hacer que podamos sostener más nuestros brazos. Ahora rotamos hacia adentro. Esas muñecas. Hacia afuera. Esas muñecas. Hacia adentro. Tac. 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 Hacia afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y voy. Abro. Y regreso. Abro. Sigo. Abro. Y regreso. Recordar sostener esos brazos. Sostengo. 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 Bien. Los dos mismos en L. Los abrimos en L. Voy al centro. Y estir. Voy al centro. Estir. Voy al centro. Estir. Voy al centro. Estir. Uno más. Cada lado. Excelente. Muy bien. Vamos a repetir. Sí. Todo. Este. Esta frecuencia. Tres. Dos. Uno. Adelante. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Huellito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. También lo vamos a hacer hacia abajo. Uno. Dos. Siempre mantenete derecha. Fuerza. Tres. 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 Uno. Excelente. Círculo. Hacia afuera y estiro. Hacia afuera y estiro. Como si me quisiera ir hacia los laterales. Hacia afuera y estiro. Y regreso. Eso. Por dentro. Ahora. Ahí va. Bien colocada. Fuerza. Fuerza. En todo tu cuerpo. Uno más. Excelente. Círculo hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Excelente. Nos vamos a un lado. Oh. Vas a notar que ya vas a ir un poquito más lejos porque tu cuerpo ya está estimulado. ¿Sí? Ya saben que se está moviendo. Y entonces vas a poder ir un poquito más. Un poquito más. Y un poquito más. Eso. Vamos. Un. Dos. Uno más. Tres. Excelente. Vamos a bajar. El torso arriba. Uno. Hacia el otro lado. Dos. Arriba. Uno. Al otro lado. Dos. Arriba. Uno. Al otro lado. Dos. Y el último. Eso. Dos. Excelente. Círculo. Hacia afuera. Tres. Dos. Uno. Hacia adentro. Un. Dos. Tres. Y abro. Juntos. Tres. Y abro. Abro. Junto. En el. Abro. Junto. En el. Abro. Junto. En el. Y el último. Abro. Juntos. Junto. En el. Abro. Junto. Y en el. Excelente Muy bien Vamos a pasar ahora a la colchoneta Posición de cuatro puntos Brazos tienen que estar bien acomodados Las púnicas debajo de los hombros Rodillas bajo de la cadera Y vamos a ir hacia adelante y hacia atrás Hacia adelante y hacia atrás También empezamos a estimular Esos brazos y esas muñecas Y las manos Tres Dos Excelente En forma de círculo Muy bien Dos Muy bien Tres Excelente Eso Muy bien Me quedo Voy a alejar un poquito de la rodilla De la cadera Y vamos a hacer unas flexiones Acá primero Vamos a ir con los codos bien pegados Al cuerpo Eso Uno más Y aflojo Y ahora lo mismo con los codos hacia afuera Así Afuera Afuera Metemos el abdomen adentro Es parte de lo que estamos haciendo Tres Y el último dale Excelente Vamos a levantar ahora A posición de plancha Vamos a sostener Tocamos un hombro El otro Apoyo Aflojo Todo el movimiento otra vez Va Arriba plancha Un hombro El otro Apoyo Abajo Paso también Vamos estimulando ¿Sí? Nuestras piernas Nuestras articulaciones En las rodillas Vamos ¿Verdad? Uno más Uno Dos Apoyo Y hacia atrás Excelente Una plancha más Para esta entrañita en calor Del día de hoy Vamos a apoyar Codo Apoyo Codo Levanto Levanto Y ahora para la izquierda Apoyo Codo Apoyo Codo Levanto Levanto Una más de cada lado ¿Vale? Si podemos Eso Apoyo Las rodillas Y nos vamos Atrás Relajo Relajo Excelente ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien Vamos a dejar La mano Nos vamos a poner Zapatillitas Y vamos a hacer Ejercicios Ahora Parados La idea De este momento Es que vos Me sigas ¿Sí? Vamos a ver Por eso Aunque me estás Copiando No me estás Copiando No me estás Acompañando En la ejecución De los movimientos Pero lees que no Paremos por unos Cuantos minutos Y después Vamos a hacer Un estiramiento De esos brazos No te preocupes Y como ya te dije A medida que vayan pasando Las clases Le vamos a dar Mayor complejidad Ahora No frenamos Vamos a activar Las piernas Porque es parte De nuestro Cuerpo Y porque por supuesto También los utilizamos Para bailar Pero Acordate Foco en los brazos Porque estamos buscando Brazos armoniosos ¿De acuerdo? Vamos a empezar Con unos balanceos Ahí da Un Dos Tres Cuatro Y a este balanceo Onda Hacemos Movimientos Sinuosos De los brazos Vamos a incorporar Todas nuestras Articulaciones Muñecas Codo Hombro El movimiento Nace Desde La espalda ¿Sí? Desde los gorsales Si querés Puedes retroceder Avanzar Hay que resistir Estos Minutos Con movimientos Continuos De nuestros brazos Tres Dos Uno Y voy Un Dos Tres Cuatro Si podés Si podés Hacer esto Enfrente De un espejo Venía Y si no Me vas mirando A mí ¿Sí? Eso Bien lejos Fijate como yo No dejo que El brazo se caiga Vamos al otro lado Va Un No dejo que el brazo Se caiga ¿Ves? Estoy todo el tiempo Sosteniendo El movimiento Cierto Eso Eso Tac Tac Eso Tac Bien Regreso Andulo Abajo Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Adelante Un Adelante Dos Adelante Un Adelante Esto Dos Punteaditas Nada más Con los pies Ahí No es necesario Que le hagués Movimiento de cadera Si tenés ganas Lo haces Pero a mí Me importa Que vos Trabajes Tus Brazos Eso Vamos Inhalo Exhalo La respiración Acordate Es nuestra amiga Controlo Los movimientos Estiro Uno más Eso Se va de arriba Ok Va Un Dos Un Dos Estiro lejos Un Dos Un Dos Un Dos Un Mirá Termino 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 Si Los deditos Son parte De todo el movimiento Tac 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 Lejos 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 Al frente Al frente Al frente Mirá Termino con el dedo Termino con el dedo Termino con el dedo Tac 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 Muy bien Al frente Al frente Al frente Al frente Al frente Al frente Eso Sigo Dos Tres Cuatro Mirá Un Dos Si querés No balancear Y quedarte quietita Acá También sirve Si Yo porque vieram Soy media inquieta Y entonces Va y vuelve Va y vuelve Bien Lo más importante Esto es que vos Sostenga Controles Agas movimientos Con precisión Con respiración Tres 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 Uno Muy bien Cominamos Mirá Un Dos Un Dos Un Dos Paso por Por abajo Y por arriba Por abajo 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 Por arriba Ahora vas a estar Caminando También Incorporamos Coordinación Tac 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 Eso Centro fuerte No aflojo el abdomen Tres Dos Uno Volvemos al balanceo Vale Dos Eso Tres Cuatro Cinco Eso Seis Siete Ocho Y Un Dos Por delante Y por laterales Tres Eso Si podés Vamos a rotar Las muñecas También Eso 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 Súper Canta Tres Dos Uno Y ahora Con rotación De muñecas Tac Tac Si querés Puedes jugar un poquito Ahí Con tu cadera Roto Hacia afuera Eso Muy bien Muy bien Hacia adentro Muy bien Hacia adentro Dedos En movimiento Si Tac 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 Y tac 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 Y tac Hacia afuera Un Dos Tres Cuatro Me encanta Tien Uno Dos Tres Y cuatro Y ahora vienen Mirá Todos los brazos Completos Mirá Círculo Por delante Si Es como quizás Haciendo un gran ocho Si Tac 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 Y Tac 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 Y Un Dos Tres Un Dos Tres Y Un Dos Tres Incorporás el torso Si Todo el tiempo dibujo un ocho con los brazos Tac 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 Estiro No Dejo que suban los hombros Dale un poquito más Completo Volvemos Volvemos al balanceo Y Tac 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 Y tac 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 Y tac Uno más Un Dos Tres Me encanta Tres 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 Súper Súper Paso Desde abajo Hacia arriba Abajo Arriba 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 Una más Tac 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 Y el último Un Dos Tres Y Áfalo Uuuu Uuuu Excelente Acordás que te puedes remedir toda esta secuencia tantas veces vos quieras ¿Ok? Bueno Buen trabajo Excelente Lo que vamos a hacer ahora es estirar un poquito esos brazos Recordá que todos los ejercicios que vos hagas ya sean con pilates, con yoga o si estás haciendo alguna u otra danza o si vas al gimnasio ¿Por qué no? Son parte del fortalecimiento, no solo la danza, la danza sola no alcanza ¿De acuerdo? Es la base, pero después tenemos que seguir trabajando Tres Dos Uno Y por supuesto Mantener una buena alimentación El mejor estilo de vida que podamos tener Y si podemos vivir de los que nos gustan mejor, no Estiro Inhalo Exhalo Exhalo Vamos a repetir una vez más este movimiento Uno Exhalo Dos Muy bien Atrás Exhalo Exhalo Atrás Exhalo Exhalo Excelente Al frente Todo esto que estamos haciendo que ahora estamos en los grandes y bueno ahí bailaste menos Chicas, acá estamos trabajando el fortalecimiento de los brazos para que estén armoniosos Para que después vos puedas tener los movimientos del arco armoniosos Lamentablemente quiero decirte que tenés que hacer todo esto ¿Sí? Para que tus brazos estén lindos Para que tus brazos estén sanos tenés que hacer todo esto varias veces, no solamente una vez Hacerlo rutina Y te puedo asegurar que luego los movimientos de los brazos se van a volver más armoniosos Porque tus brazos te van a ver más lindos Sí Tres Dos Uno Uno más Tres Dos Uno Arriba Atrás Más flexibilidad Sienten nuestros brazos más fuerza Más lindos se van a ver ¿Sí? Tres Dos Uno Tres Tres Uno Excelente Te felicito por el trabajo del día de hoy Se vienen más videos Estate atenta Y como te dije Cada vez vamos a ir sumando más complejidad Más ejercicios Comienzo con que ir antes te vamos a terminar con yoga A ver algo en el medio ¿Por qué no va a hacerse cuenta? Bueno Se viene todo Así que está acá tenemos Nos vemos en el próximo video Y obviamente No te olvides de suscribir a mi canal Y darle like a este video Bye bye